La diputada del Frente Amplio Progresista, Victoria Donda, asesorada por el grupo Concevir, ha presentado un proyecto mediante el cual la persona que dona gametos o embriones tiene que dejar sus datos, no podría haber confidencialidad, porque quien nazca de estas técnicas de reproducción asistida cuando cumpla los 18 años debería tener derecho a decir, bueno, ¿quién ha donado gametos o embriones? Ni más ni menos que el derecho a la identidad. El derecho a la identidad, así que estuvimos durante la presentación de este proyecto, pero después vamos a hacer una serie de preguntas a expertos. Primero la nota. ¿Cuál es la importancia de este día y que están todos esperando desde la Fundación Concevir? La primera importancia creo que es como tener el primer logro de muchos años de lucha. Donación de gametas en Argentina se hace desde hace mucho tiempo, hay chicos que ya tienen 20 años y que fueron concebidos gracias a la donación de un hombre, más jóvenes, las donantes de óvulos, y desde que ese momento Concevir empezó a hablar de los derechos de los nacidos. Porque cuando uno habla de infertilidad habla del problema que tiene la pareja. Y se olvida de que el tratamiento trae como consecuencia, como resultado, esa nueva vida que tiene tantos derechos como nosotros. Y hay que pensar también en lo que a ellos les pasa. Y esto es parte de eso. Entonces, lograr que se presente este proyecto es para nosotros, es como ponerle el moño a una lucha muy grande. Es un proyecto de ley para que exista en la Argentina un registro de aquellas personas que deciden donar su semen para hacer fecundaciones in vitro sus óvulos, digamos, con el mismo fin. Hoy en la Argentina esto no está regulado. Y para nosotros es muy importante que la identidad de los donantes sea resguardada, sea guardada por los laboratorios que hoy se dedican a hacer bancos de gametos para que puedan nacer niños o niñas eventualmente. Mi experiencia como paciente, te puedo contar que hice, bueno, ya hicimos dos tratamientos, yo tengo que recurrir a donación de óvulos. Así que hoy es un día muy particular para mí porque es empezar a decir, bueno, posiblemente el día que sea mamá mi hijo va a poder, sé que va a tener todo lo que tenga que ver con el donante, él lo va a poder saber el día de mañana, van a estar guardados sus datos por alguna curiosidad que tenga. Para mí hoy es un día, ojalá se pueda dar, de que podamos hacer, tener la ley de identidad y todo. Bueno, y como experiencia, bueno, acá estamos en la lucha, ¿no? Día a día, el subsistir día a día hasta que se nos dé para ser papás. Vamos a seguir con este tema, contanos. Claro, porque surgen algunas preguntas. Por ejemplo, si una persona quisiera donar, ¿no? Y tiene después de 18 años, le aparece alguien que quiera hacer esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Pero ya hay algunas respuestas, así que Sergio Papier de la sociedad. Claro, que venga alguien y te diga, hola, sos mi papá. Claro, entonces la pregunta es, ¿quisiera uno donar? ¿No va a donar? ¿Va a restringir las donaciones? Sabemos que esto da muchas respuestas a algo que tiene grises todavía. Con lo cual, enseguida Sergio Papier, experto en medicina reproductiva, es más, es presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, le vamos a hacer estas preguntas porque la medicina avanza más rápido que el tema de las leyes, así que es importante. Y mucho más rápido incluso que nuestros prejuicios y preconceptos. Y hablar. Y hablar. ¿Quieres una pausa? ¿Cómo no? Dale.